¿Qué idea tiene? No, tenemos la posibilidad de convocar a todos los sectores de la ciudadanía y todos los senadores y diputados que han hecho presentaciones del proyecto para poder abordar el tema de forma integral. Así que el 12 de septiembre, justo al cumplirse el aniversario de la sanción del artículo 37, vamos a abordar ese foro con la posibilidad de escuchar a todos los sectores. Hay muchos proyectos presentados y hay mucho para considerar con respecto al horizonte que tiene que tener el juego en la provincia de Buenos Aires. Bueno, algunos hasta se plantean de máxima la estatización total de salas de bingo y demás. ¿Cuál es su idea? Bueno, hay proyectos que consideran la estatización, hay otros que tienen otros abordajes y bueno, vamos a escuchar a todos y a tomar contacto con cada uno de los proyectos para después tener nuestra propia opinión. Dice el gobernador, recién Stolviser me decía que celebra la posibilidad del debate y que no está de acuerdo con que el juego esté por ahora en manos del Estado porque dice que tiene otras prioridades. Pero el FAP de alguna manera acepta el debate, ¿qué opinión tiene? No, muy bien, Margarita Stolviser y todos los sectores de la oposición ven con muy buenos ojos la posibilidad de participar. Lo han hecho activamente en policía judicial y en este foro también sobre el juego en la provincia de Buenos Aires van a participar y por supuesto que esto tiene que ver con una mirada ampliada de participación, de democracia, de pluralidad, porque son temas de Estado, no son temas que pueden ser abordados solamente desde una única perspectiva. Así que escuchando a todos los sectores se llegan a buen puerto con esos proyectos. ¿Cómo es la situación de las cárceles en la provincia? Bueno, ya reiteradamente venimos manifestando que estamos muy preocupados por la situación de las penitenciarías en la provincia de Buenos Aires y estamos dando cuenta de nuestra visión para que el Ejecutivo las considere. Estamos teniendo un diálogo permanente con el Ministro Casal y con el Gobernador Daniel Scioli para que la perspectiva de nuestra mirada también sea abordada y pueda ser considerada. ¿Ese gobernador no descartó la reelección de la Presidenta, verdad? ¿Se acuerdan con el gobernador? No, no, hablamos permanentemente y nos reunimos permanentemente. ¿Y qué foto? ¿No hace falta una foto? No, no hace falta ninguna foto, al revés. No, no hace falta la reelección. No hace falta la foto.